Conocimiento del medio, página 105. Lo que aprendí. Lee el texto y responde las preguntas. Yo acá les tengo un ejemplo de mis propias respuestas. Obviamente ustedes van a escribir lo que piensa cada uno. Laura y su mamá vieron algunos árboles cortados en el bosque. Laura dijo que nunca hay que cortar los árboles. ¿Por qué habrá dicho eso Laura? ¿Tiene razón? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque los árboles nos dan oxígeno. Observa las plantas y responde. ¿Cómo es esta planta? Es grande y se llama palma. ¿Cómo es la forma de sus hojas? Sus hojas son muy grandes. ¿Qué necesita para vivir? Agua, abono y sol. ¿Cómo es esta planta? Es pequeña. ¿Cómo es la forma de sus hojas? Onduladas y pequeñas. ¿Qué necesita para vivir? Agua, abono y sal. Ese es mi ejemplo, pero ustedes pueden escribir sus propias respuestas. Agua, abono y sal. ¡Gracias! Gracias.